Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo de Silicio El tamaño de tu drama es proporcional al tamaño de tu ego Aprendo lentamente que no tengo que reaccionar a cualquier cosa que me moleste Aprendo lentamente que la energía necesaria para reaccionar a cada cosa mala, entre comillas Que me sucede, me agota y me impide ver las otras cosas buenas de la vida Aprendo lentamente que no voy a ser el consuelo de todos Y que no voy a poder llevar a todos a tratarme como quiero que me traten Y no es para tanto Aprendo lentamente que tratar de ganar, entre comillas, a cualquiera Es solo una pérdida de tiempo, energía y que solo me llena de vacío Aprendo lentamente que no reaccionar no significa que esté de acuerdo con las cosas Simplemente significa que elijo elevarme por encima Elijo aprender la lección Me sirvió y aprendo de ella Elijo ser la persona más grande Elijo mi tranquilidad mental porque eso es lo que realmente necesito No necesito más drama No necesito que la gente me haga sentir que no soy lo suficientemente buena No necesito peleas Argumentos y conexiones falsas Aprendo lentamente que a veces no decir nada Lo dice todo Aprendo lentamente que reaccionar ante cosas que me molestan Le dan poder a alguien sobre mí y sobre mis emociones No puedo controlar lo que hacen los demás Pero puedo elegir cómo reaccionar Cómo lo manejo Cómo lo percibo Y cuánto de ello me lo tomo personal Aprendo lentamente que la mayor parte del tiempo Estas situaciones no dicen nada sobre mí Y mucho sobre la otra persona Aprendo que todas estas decepciones están ahí Para enseñarme a amarme Y servirá de escudo Aprendo que aunque reaccione no cambiará nada No habrá que la gente me quiera Y me respete de repente No cambiaría mágicamente sus mentes A veces es mejor dejar ir las cosas Dejar ir a la gente No luchar por el cierre No pedir explicaciones No perseguir las respuestas Y no esperar que la gente entienda Desde donde tú lo ves Aprendo lentamente que la vida se vive mejor Cuando no la centras en lo que pasa a tu alrededor Y la centras más bien en lo que sucede dentro de ti Trabaja en ti misma En tu paz interior Y te darás cuenta que no reaccionar A cada pequeña cosa que te molesta Es el primer ingrediente para vivir una vida feliz Y saludable Esta es una meditación muy bonita de Luis Gay La comparto con vosotros Y con vosotras hoy Y no reaccionar es estar en un estado neutral Y para estar en ese estado neutral Tenemos que estar vacíos Vacíos de emociones Pero somos humanos Y cuando ocurren las cosas Lo primero que sentimos es emoción Y El que tiene dominio sobre sí mismo Ese es un maestro Porque ya decía un libro antiguo Es más fuerte el que se domina a sí mismo Que el que conquista una ciudad Porque en realidad se te das cuenta La reacción es una debilidad Una falta de dominio de uno mismo ¿Qué más da? El otro puede hacer lo que le dé la gana Puede sentir lo que le dé la gana ¿Por qué me tiene que sacar del centro? ¿Por qué me tiene que activar? ¿Por qué me tiene que dejar infeliz? Y hay un pequeño refrán Pequeño y grande Que dice El que se pica, ajos come ¿Veis? Todavía amplifica más el tema Porque estoy viendo un espejo Y lo que me está molestando Que tengo delante Seguramente está amplificado dentro de mí Porque el que se pica, ajos come Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué voy a juzgar y criticar al otro Cuando yo estoy haciendo lo mismo? ¿O tengo áreas de mi vida Donde hago lo mismo? Por tanto, muy bien señalado por Luis Rey Que más que ocuparse de lo que te pasa alrededor Ocúpate dentro de ti Y esto vamos a aplicarlo hoy Vamos a aplicarlo en nuestra vida Porque no sirve de nada esta información Si no la utilizamos Si no la aplicamos Porque si no, no va a cambiar absolutamente nada Os invito a esta reflexión En este día de hoy Y abrirnos totalmente a los cambios Y a las energías nuevas que llegan Que requieren que estemos vacíos Porque si uno no está vacío No puede llenarse con la energía nueva Gracias por estar Gracias por compartir Por darle un like Y nos vemos pronto Chao Gracias por ver el video